Y es momento de darle la bienvenida otra vez a More Beltrán, que está con nosotros. Eso es lo único que me pone feliz el día de hoy, la verdad. Está bien, qué bueno que algo te puso de buenas, porque venías de muy mal humor todo el show, vale. More, ¿qué pasó en la segunda parte? ¿Qué le dijo Scaloni a su equipo en el vestidor cuando se fueron a descanso? Bueno, no sé, la verdad no estuve, pero bueno, escuchando un poco las conclusiones que han sacado en conferencia de prensa y también entendiendo el cambio que hizo rápidamente con Enzo Fernández, creo que el equipo entendía que por ahí México había hecho su gran gasto de energía en la primera mitad y me parece que eso se empezó a notar cuando vimos a Guido Rodríguez como más relacionado a defender, más cerca de los centrales para hacer esas coberturas contra Lozano y Vega. Me parece que Argentina necesitaba un puntito de partida un poquito más arriba y en el segundo tiempo se encontró, o sea, digamos que hasta el gol no es que tuvo situaciones ni que había desbordado mucho a México, pero si yo ya la veía mejor plantada en la cancha. Sí, sí, sin duda. ¿Les sorprendió a ustedes? Porque desde ayer que adelantábamos y cuando hacíamos ese cruce con ustedes, con fútbol picante y se hablaba del planteamiento de Martino, de la línea de cinco, estaban sorprendidos por lo que venía trabajando México generalmente, pero ¿les sorprendió después el juego de México? ¿Que México tratara tan poco de buscar el partido? Y a mí sí, también lo puntual sí. Lo que pasa es que viste muy fina la línea, porque quizás México en una de las pelotas que recuperó ponía a correr a Lozano, lo hacía bien, metía un gol y hubiese sido una masterclass del Tata Martino. O sea, el fútbol tiene eso, que los detalles son muy finos, o sea, vos tenés un mapa, un plan de partido y sabés que asumís riesgos con la intención de que los beneficios sean mayores a esos perjuicios que por ahí podés llegar a tener tu plan. Y me parece que se encontraron con un Nicolás Sotamendi que estuvo imperial, me parece que Lisandro cumplió y que cada vez se fue soldando más con pelota, pero creo que Argentina también tuvo mucho que ver en sus individualidades con que México quizás, porque Argentina en primer tiempo estuvo muy impreciso. Sí, provocado por México, además. También provocado por México, pero viste, ya cuando ves a Depol controlaba mal y tenía que hacer dos, tres toques para pasar la pelota. Estaba Argentina jugando con la mochila que estaba jugando y México que se envalentonaba para presionar, sobre todo cuando la pelota iba a la banda y le costaba mucho salir a Argentina. Yo creo que por ahí si hubiese capitalizado alguna de esas opciones, el partido hubiera sido diferente, pero sí obvio con el correr de dos partidos, cuando se hace un desgaste tan grande sin pelota, quizás es un poquito el riesgo que corres de tener tan lejos a tus delanteros por momentos. Bueno, pues vimos a una Argentina mucho más dinámica y obviamente anímicamente esto le va a ayudar muchísimo con el partido ante Polonia. ¿Qué dicen en Argentina con respecto a esto? ¿Del partido con Polonia? ¿Con México? Ah, y yo creo que nada, se sintió como que Argentina rompió una pared que por ahí necesitaba, después los jugadores lo declararon así, se veía en el vestuario, ¿no? Como Argentina necesitaba ese envión anímico que te da también un resultado para volver a confiar en lo que venía haciendo. Creo que se han sacado algunas conclusiones, creo que Enzo Fernández no va a salir más. Es un jugador que de verdad tiene 21 años y no le pesan los contextos. Se ha pasado de jugar de Defensa y Justicia, River, Benfica, y la selección argentina como si fuera lo mismo. Hizo mejor a Messi además, Tolia. Oh, pero hizo que Argentina se juntara más con la pelota, que pudiera moverla más rápido, que pudieran aparecer esos pases cortos que caracterizan a esta selección. Y bueno, vi muy bien los rendimientos de Julián también y de Palacios. Así que bueno, vamos a ver cómo se arma Argentina para el partido con Polonia. ¿Le pesó, Morena, porque en México mucho está enfocado en eso? ¿Le pesó a Gerardo Martínez el partido? ¿Le pesó al Tata que fuera Argentina? ¿El entorno, lo que se habló? ¿Lo notaron ustedes así? ¿Se puede hablar de eso, del técnico de la selección mexicana? Para mí no, para mí ni de casualidad. De hecho, yo creo que hizo un primer tiempo muy competitivo México, en el que Argentina no estuvo cómodo en ningún momento, en el que lo obligó a estar a un 100% en cuanto a pases, a controles, en cuanto a toma de decisiones. Yo creo que lo hizo bien. Después creo que quizás sí. Después el fútbol también es de los jugadores, ¿no? O sea, vos le podés dar el contexto necesario y después cuando necesitas que un futbolista, si tenés las situaciones de uno contra uno, si tenés situaciones de cara al gol, elijan bien. Y no, a mí la estrategia de Martínez, sobre todo el primer tiempo, no me pareció mala. Y después Argentina también es un equipo, yo entiendo que se perdió esa dimensión porque el palo con Arabia fue tremendo. Pero yo creo que en los papeles, si preguntás, o sea, si me preguntás a Argentina, era superior a México en los papeles. Por todo el recorrido que viene teniendo, los 35 partidos en Víctora. Entonces digo, yo me imaginaba que Argentina iba a tener algún momento de superioridad y este Mundial viene demostrando que si no golpeás en esos momentos justos, podés pagarlo caro y Argentina lo hizo. Ya le vimos a las dos selecciones del grupo, dos partidos, se lo van a jugar las cuatro en la última fecha. O sea, después de esto, ¿es México el que peor se ha visto de los cuatro? A juicio de ustedes y en general, por lo exhibido en el grupo. Con lo competitivo que ha sido Arabia, con lo que tiene Polonia con Lewandowski, México es lo más flojito. Y por ahí a nivel de individualidades, sobre todo Argentina y Polonia, quizás tienen algo más. Y Arabia, yo creo, hoy el partido yendo a la cancha no pude verlo al detalle, sé que Arabia compitió como lo viene haciendo y que no ha tenido ese peso en las áreas que ha tenido con Argentina. Y yo creo que es un equipo con menos experiencia en este tipo de competiciones y que México de eso puede sacar una buena ventaja. Y que creo que lo que tiene que hacer sobre todo es confiar en lo que viene haciendo. O sea, creo que si intenta traicionar un poco su estilo de juego, ahí sí es cuando para un equipo se puede confundir. Pero yo lo veo a México con muchas posibilidades con Arabia. No está convencida. ¿Te subieron el ánimo? No está convencida. Nada, nada. Es que no tenemos con qué, no tenemos gol. Bueno, otra cosa importante es que el capitán de Arabia está lastimado. De hecho, lo tuvieron que hasta operar de algo en la cabeza, pero tuvo mucho que es importante. More, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mil gracias. Gracias por invitarme.